escuchando y asistiendo a este seminario. Comenzaría diciendo que las bibliotecas son aliadas imprescindibles en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible por cuanto en su esencia son una fuerza viva para la educación, la cultura y la información y un agente fundamental para el fomento de la paz, el bienestar y la prosperidad. Estos principios que manifiesta la UNESCO están en el tejido mismo de la agenda con Horizonte 2030 de las Naciones Unidas, tan unidas que se proponen no dejar a nadie atrás, como las bibliotecas. Diría además que son aliadas necesarias porque con su presencia están en el territorio, en pueblos y ciudades próximas a la ciudadanía, destinataria y artífice de estos objetivos. Desde esta óptica, las bibliotecas contribuyen a la sensibilización y son focos de visibilización de la agenda. La cuestión es cómo contribuimos al logro de estos objetivos desde nuestra presencia y esencia. En primer lugar, yo diría que proyectando las actividades de manera colaborativa, con otras bibliotecas y desde el compromiso profesional con la propia ciudadanía. Y en segundo lugar, hacerlo no solo desde nuestros centros, sino desde el ámbito institucional y político. Por eso, en este año iberoamericano de las bibliotecas, quiero poner en valor la alianza que las bibliotecas de Navarra tenemos con las bibliotecas de la ciudad de Medellín. Una alianza que se plasma en un compromiso, no solo profesional, sino también político, entre nuestras administraciones, el gobierno de Navarra y la ciudad de Medellín. Un acuerdo, que es un convenio de colaboración o carta de intención, según se lea en un lado u otro del océano, y que nos está posibilitando compartir la experiencia en estudios de valor socioeconómico de las bibliotecas. Estudios que ponen de manifiesto la importancia que para la ciudadanía tienen las bibliotecas y que en este momento están realizando en la ciudad de Medellín, en tan difíciles circunstancias. Es un compromiso, es un acuerdo que además nos va a permitir o posibilitar la realización de actividades en el marco de la Agenda 2030. Ojalá podamos iniciarlas pronto. Vaya desde acá un abrazo tan grande como el océano que nos une para las bibliotecas de Medellín. Destaco esta alianza institucional porque es fundamental que las bibliotecas seamos partífices y artífices en el diseño de las agendas políticas de administraciones y gobiernos tanto a nivel local, regional como nacional. En Navarra tuvimos la oportunidad de formar parte de la Comisión Interdepartamental que en 2017 comenzó a diseñar la alineación de las políticas públicas competencia del Gobierno de Navarra en relación con la Agenda. Este texto recoge cómo la red de bibliotecas tiene un papel relevante en la difusión de la Agenda 2030 para el impulso de la cultura de la sostenibilidad en relación con la educación para la ciudadanía global y para el desarrollo sostenible. Es la meta 4-7. En relación con el objetivo 9 considera a las bibliotecas infraestructuras resilientes y sostenibles por cuanto se incluyen en planes de conectividad de banda ancha que pretende la igualdad de oportunidades especialmente en el medio rural. Y sobre todo, y cito textualmente, señala que la red de bibliotecas de Navarra son un punto central para el acceso a la información por lo que su actividad contribuye notablemente a la consecución de la meta 16-10, garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales. Es precisamente este el acceso a la información uno de los ODS a los que las bibliotecas pueden contribuir con mayor eficacia. Un acceso significativo a una información amplia y organizada, veraz y fiable que no hemos de entender solo desde nuestros edificios. También ofrecemos un acceso virtual tan importante que tan importante se ha mostrado en este contexto de confinamiento. Y junto a ello, y eso también es importante, ofrecemos una accesibilidad territorial. La biblioteca sobre ruedas, impulsada por remos o al trote, llega muy lejos. Seguramente, la acción de la biblioteca podría ejemplificarse en relación con todos los ODS, espero coincidiremos en que es destacable su papel en la reducción de las desigualdades y su compromiso con la igualdad de género, sin olvidarnos de cuánto contribuimos al logro del objetivo 4, una educación de calidad. Todas las bibliotecas son herramientas básicas para la adquisición de conocimientos, a cualquier edad. Hoy sí cabe más que nunca cuando la información tiene múltiples códigos, cambiantes formatos y soportes y es fugaz a la par de sobreabundante. Este tiempo vivido nos ha mostrado lo importante de la capacitación digital y lo desigual de las oportunidades para su acceso. La biblioteca es un equipamiento muy significativo para la alfabetización digital y la capacitación informacional. Son numerosos los ejemplos de cómo las bibliotecas contribuyen a la consecución de los ODS y sin duda se expondrán así en este seminario. Yo citaré un conjunto de acciones que en 2019 40 bibliotecas navarras llevaron a cabo bajo el título Un Mundo en Común. Agrupadas bajo cinco ODS decenas de actividades de visibilización llenaron toda la comunidad con el espíritu y el contenido de la Agenda 2030. Tan es así y esto es importante que esta iniciativa está recogida en el informe de seguimiento de 2020 de la Agenda 2030 en Navarra. Pero para mí hay una experiencia que destaca sobre cualquier otra la biblioteca humana las personas eje fundamental de la Agenda gentes de piel multicolor que se encuentran y que comparten saberes y sabores que dialogan y se conocen que se miran a los ojos y se reconocen y en estas palabras y en estas miradas se descubren y se saben semejantes. Diréis que la biblioteca ya es una institución para las personas. Es cierto. Por eso y aunque queda mucho por hacer las bibliotecas están en un excelente en relación con los objetivos de desarrollo sostenible y lo están porque las bibliotecas llevan años trabajando en estos temas y en las líneas de la Agenda. Pensadlo. En las bibliotecas construimos espacios formamos colecciones atendemos personas organizamos servicios y proyectamos actividades que ilustran este mosaico de 17 colores. Quizá solo tengamos que enfocar la mirada pero si no está por hacer y estamos en el camino es conocer en profundidad este conjunto de metas y objetivos entendernos y pensarnos desde la acción y el compromiso de las bibliotecas y quizás nos queda participar en la construcción de planes y agendas políticas para la implantación y más aún para el seguimiento y nos queda compartir compartir aquellas acciones que llevan a cabo muchas bibliotecas para que sean ideas motivadoras para otras finalizo compartiendo el convencimiento de que las bibliotecas pueden ser parte activa para lograr una sociedad más justa y sostenible y pueden serlo manteniendo su esencia aún en continua reinvención pueden serlo como lugares de aprendizaje como espacios de información y conocimiento en redes conectadas como una casa abierta con ventanas y balcones donde florece la cultura como un puerto seguro de acogida de integración de respeto y de diálogo no lo mudemos las bibliotecas son instituciones de progreso espacios de ciudadanía con un horizonte abierto con una mirada integradora que les hace imprescindibles como instrumentos de transformación integral hacia ese mundo más justo y sostenible que procura la Agenda 2030